Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTAC por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con la licenciada en rehabilitación física Arianna Castro, con ya más de 20 años de experiencia y que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Mi tema será la incontinencia urinaria, situación que afecta principalmente a las mujeres. Mi objetivo será entender cómo mediante la rehabilitación física se puede ayudar a mejorar este problema y cuándo es necesario acudir con un neurólogo. Gracias por escuchar y recuerda suscribirte a nuestros canales o seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde me va a tocar platicar con la licenciada Mariana Castro, de Fisioalivio, que se encuentra en la Ciudad de México. Y nuestro tema va a ser incontinencia urinaria, así como tocar un poquito el tema del piso pélvico. No tanto tocar el piso pélvico, sino el tema del piso pélvico. Buen día, licenciada, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo está allá de clima? ¿Cómo le va por allá? Pues hay frentes fríos, en nuestra primavera está siendo muy raro, pero bien. Excelente. Acá estamos todavía, bueno, estamos con una temperatura muy cómoda para variar. Empezando de lleno, ¿qué es la incontinencia urinaria? Ok, la incontinencia urinaria es la incapacidad de la vejiga de poder contener o guardar la orina, y entonces lo que sucede es que se producen fugas. O bien, es que hay dos tipos de incontinencia y una es muy ambigua, pero también es considerada incontinencia. Ok, entonces dígame las dos, pues, para separarlas para la gente que no sabíamos. En una es, no se puede vaciar, se llena, se llena, se llena, y se llama por regozamiento porque finalmente la vejiga llega a su capacidad total y hay que ir al hospital a que te pongan una sonda para poderla vaciar. Y la segunda es la incapacidad de poder contenerla o guardarla, y entonces tenemos fugas a lo largo del día. ¿Y los dos se consideran como incontinencia? Así es. ¿Ese sería como que los tipos o clasificaciones, o aparte, si tienes incontinencia de la que vacías de más o de la que no vacías, ¿se puede tener más clasificaciones o diferentes grados, o es parejo? Más que grados, o sea, una es por regozamiento, que sería la opción A, vamos a decir, y la que es por fugas, esa sí se puede clasificar según su causa. Por ejemplo, está la incontinencia por frecuencia, que es, hay un detonante que hace que la gente tenga que ir a vaciar, por decirlo, cada 10 minutos. Entonces, imagínense una persona que tiene que ir al baño cada 10 minutos. Y también, por ejemplo, por esfuerzo, al estornudar, al reír, al toser, ahí también, entonces, pues también es un tema, porque entonces estoy sentada en un restaurante, me hacen reír, y tengo gotas de orina que salen, y pues ya me coge. ¿Estos son síntomas de alguna enfermedad o algo más grave, o ese sí, ese es el padecimiento? Puede ser como consecuencia de algo más grave, por ejemplo, ahí ya nos vamos a meter un poco más de fondo, cualquier cáncer de abdomen bajo, abdomen bajo significa, por ejemplo, de vejiga, de colon, de próstata, de útero, de ovario, de cualquier cáncer en esta zona, el tratamiento del cáncer, o bien un tumor que esté obstruyendo, causa incontinencia urinaria, o bien puede ser un problema, me atrevo a decir un poco como psicológico, cuando es que hay un detonante, por ejemplo, voy a explicar el detonante. Las personas, en el momento que llegan a su casa, toman las llaves, las tienen en la mano, y hay una incontinencia. Ok. Ajá, como que saben que ya llegaron, y entonces eso es más psicológico, y se trata también, pues, se trata en fisioterapia, y se trata también a nivel psicológico, o bien la de esfuerzo, que puede ser postparto. Oh, ok. Y eso es bien interesante, porque en el postparto estamos hablando de mujeres bien jóvenes, entonces, ¿no tiene que ver con la edad? A veces sí, porque también la de esfuerzo está relacionada con la menopausia. Entonces, de ahí ya podemos seccionar ahorita para entrar, tocando desde cuando es por menopausia, cuando es por postparto, y la que es por, no sé, emocional llamarla de alguna manera, o tiene algún otro nombre. Frecuencia, se llama frecuencia, pero su causa muchas veces es emocional, exactamente. Yo cuando estoy muy nervioso, me dan muchas ganas de hacer pipí, la verdad. O sea, sí de que, o sea, es para mí, pero es, tengo que tener un grado de nerviosismo así súper, súper intenso, y me dan muchas ganas de pipí. O sea, la verdad, pero afortunadamente creo que en mi vida solo me ha pasado una vez, cuando me iban a dar mi diploma de la universidad, que tenía que pasar enfrente de todo el mundo y así, estaba parado y que iban a decir mi nombre y estaba así de que, no, no puede ser, no puede ser. O sea, obviamente me aguanté, ¿verdad? Pero, o sea, por un momento me pasó la cabeza, bueno, traigo el traje negro igual y no se nota. Pero sí pude contenerlo, pero sí, es por... Pero bueno, muchas veces así de la gente, traigo el traje negro y no se nota, pero entonces ya no me puedo poner otro color porque entonces sí se va a matar. Sí, pues, bueno. Y entonces es bien incapacitable. Sí, me imagino. O sea, yo la verdad, pero ya una vez que me paré y se me quitaron las ganas. O sea, la verdad, fue de nervios. Sí, es una respuesta del cuerpo ante el estrés. Ante el estrés. ¿Cómo empieza este tipo de problema de la incontinencia, licenciada? Como empieza empezamos a notar que de repente, pues exactamente, estamos en la calle haciendo nuestras actividades normales y no podemos controlar el contener la orina y empieza a haber fugas. Por fugas, entiéndase, desde goteo hasta chisquetes de orina. No necesariamente tiene que ser exactamente me hice completo. Y también puede ser me hice completo. O sea, va a depender mucho la causa y el origen y la persona. ¿Se puede prevenir esto? Por ejemplo, una de las formas de prevenir es, según lo que estuve investigando, que entran ustedes, es fortalecer el suelo o el piso pélvico, ¿no? Así es. Muchas veces, por ejemplo, fortalecemos el piso pélvico. Por ejemplo, yo aquí en el consultorio, no siempre, porque es un tema también del paciente, tiene que estar convencido y lo quiere buscar de alguna manera, porque no todos los médicos, por lo menos en México, lo prescriben, es durante el embarazo empezar a fortalecer el piso pélvico. Y yo, como le digo a las pacientes, es bueno, hay algo que yo no puedo cambiar. Son dos cosas. Uno, el bebé va a crecer conmigo, sin mí y a pesar de mí. Y dos, tiene que salir. Y entonces, a la hora de salir, va a atropellar bastante al piso pélvico. Pero si el piso pélvico estaba más fuerte que débil, le va a ir mejor en el postpartum. Entonces, esa sería una manera de prevención. Otra sería, por ejemplo, mujeres que ya conocen que existe el tema y conforme se empieza a acercar la edad de la menú pausia, entonces fortalecen el piso pélvico y de alguna forma, pues, se evita que o llegue la incontinencia o la incontinencia sea tan grave. Yo estoy hablando de mujeres porque la incontinencia va muy ligada al tema reproductivo de la mujer, tanto a nivel mecánico, como sería en un postparto, como en la menopausia, en donde el estrógeno baja muchísimo, su producción en el cuerpo de la mujer, y todos los tejidos dejan de tener su contractibilidad, desde el músculo hasta la piel. Y entonces ahí también se presenta. Pero yo veo muchísimos hombres, porque cualquier problema que tengan de próstata, generalmente va ligado a un problema de incontinencia urinario. Bueno, y ahí disculpe, ¿y qué es el piso pélvico? Yo una vez fui a unas clases de pilates y la maestra decía, apriete en el piso pélvico. Y estuve yendo a pilates, seguro, como un año, y nunca encontré mi piso pélvico. O sea, el piso pélvico son los músculos. Yo le llamo el bowl. El bowl que es un cuenco, vamos a decir, que está entre las piernas, en la zona de los genitales. Y ahí se encuentran dos esfínteres, que eso sí los conocemos. El esfínter urinario, que es el que apretamos para contener la orina cuando nos dan ganas de hacer pipí en el tráfico, por ejemplo. Y realmente el esfínter anal. O sea, es justo la zona que está entre las piernas y donde están los genitales, tanto de hombres como de mujeres. Pero por la zona, y ahí disculpe, Ronda, ¿es más sensible para la mujer que para el hombre? Porque yo he platicado con otros hombres y también el piso pélvico. O sea, y escuchamos que los ejercicios que digan y no sé qué, qué parafos tal, es el piso pélvico. Y que dicen que también los hombres lo deben de hacer en ocasiones. Y eso y lo otro, instruyame. Porque la verdad, o sea, el mapa no supe dónde era el norte y sur cuando me lo dieron. Es más frecuente en mujeres por el tema de la reproducción. Insisto, porque nosotras nos embarazamos y nosotras damos a luz. Ustedes no. Y también por el tema de la menopausia, porque aunque sí existe la andropausia, en el caso de los hombres las hormonas van descendiendo con la edad de forma mucho más paulatina que en el tema de las mujeres. Pero si nos vamos a la cuestión vejez, pues envejecemos tanto hombres como mujeres, ya quitando broncas de cáncer. O sea, en una situación, vamos a decir, común a donde a cualquier ser humano de este planeta le puede pasar. Pues la vejez, somos más viejos todos los días, más que ayer. Entonces, vamos encaminados hacia eso y nuestro cuerpo va a debilitarse y también vamos a ir perdiendo esas funciones. O sea, yo diría que en los pacientes geriátricos, que son los viejitos, usan pañal tanto hombres como mujeres. Creo que ya la entendí. A ver, entonces, por el proceso hormonal, la mujer se ve afectada un poco más joven. Entonces, tiene estos padecimientos, pues la incontinencia urinaria le puede pegar un poco más joven. Y el hombre, como pierde hormonas un poco más tarde, es más probable que nos pegue un cáncer de próstata o algo relacionado con la próstata que directamente la incontinencia. Sí, pero si tienes la fuerte de que no te pegue un cáncer y ojalá así sea, nunca, vas a llegar a ser viejito y así como tus brazos y tus piernas se debilitan, también tu piso pélvico. Y si lo usas de modo mecánico, imagínate que la vejina es un globo. Literal, es un globo que contiene agua. En este caso es orina, que también es agua. Es líquido. Nada más, con la diferencia, que si yo llenara un globo de agua, nunca voltearía la boca del globo hacia abajo, sino la dejaría hacia arriba y de esa manera me aseguro que el agua no se salga. Claro. Pero la vejiga está hecha al revés. Entonces, el esfínter sería la válvula que cierra este globo. Y si la válvula no está lo suficientemente apretada, no está funcionando bien, pues también vas a tener pulos. ¡Oh! Y ahí es donde está la debilidad del piso pélvico. Le dio al punto E, me quedó súper, súper, súper claro el ejemplo. Lo más, ¿qué tenemos que hacer en nuestro cuerpo para identificar dónde está? Porque esa parte no estamos tan familiarizados. O sea, como que nosotros asociamos ir al baño, hacer pipí con otra parte, o sea, que está un poquito más alejada, a lo mejor, de lo que es el piso pélvico. Entonces, ahí es a lo que me refiero, que siento que la conexión no está tan directa. No sé si me explico. Sí. La diferencia entre el piso pélvico de un hombre y de una mujer prácticamente es muy, muy poca. La diferencia principal es lo largo de la uretra. Ajá. Ajá. Nuestra uretra es más corta y está muy cerca del ano, razón por la cual las mujeres vamos más trupenses a tener infecciones urinarias que los hombres. Entonces, a ustedes lo que los salva es tener la uretra más larga. Pero el esfínter no está al final del pene, sino está en el piso pélvico. Entonces, ¿cómo un hombre podría saber dónde está su esfínter y cuál es el piso pélvico? Es una explicación muy sencilla. Están vaciando la vejina, se están haciendo pipí y sería parar el flujo de orina. Eso que uno tiene que apretar para que deje de salir orina y volverlo a soltar para que acabe de vaciar, ese es el piso pélvico. Voy a fijar. No es algo que ustedes, hombres, ni tengan conscientes porque a partir de los dos años de edad, cuando dejan el pañal, nunca jamás se tienen que volver a enterar a menos de que haya un problema. Nosotras, por el tema reproductivo, lo tenemos mucho más presente. Sí siento que es algo que tienen más presente por tan solo el hecho de dar a luz. O sea, todos ustedes se les mueve por ahí. O sea, es algo más complicado. Así es. Bueno, voy a hacer la prueba la próxima vez que vaya a hacer pipí para ver cómo le hago para cortar. Porque hubiera pensado que lo que haces es apretar lo largo de la ureta, apretar de ahí, pero no sé, no creo. No, no es ahí. Es el lavado. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Miriam Sosa, soy instructora de pilates. Tengo una experiencia aproximadamente de 20 años en esta disciplina. Estamos hablando básicamente de lo que es la incontinencia urinaria y que ahorita es un problema que desafortunadamente mucha gente lo tiene. Y a veces pensamos que porque estamos fuertes de alguna parte de nuestro cuerpo, porque, no sé, porque somos corredores, entrenamos pesas o hacemos otra disciplina, no vamos a padecer de este problema. El problema es que no involucramos lo que es el piso pélvico. Y el piso pélvico está directamente relacionado con todos los ejercicios que hacemos en pilates. Ahora, desafortunadamente, ahorita me dicen jovencitas de 17, 18 años, ay, maestra, a veces como que se me escapa. Y es precisamente porque no contrae su piso pélvico. Ahora, pilates, todos los ejercicios lo relacionamos con la respiración, el control y la contracción del piso pélvico con el transverso. Se engancha, los músculos se contraen, se suben y eso hace que nuestro piso pélvico se mantenga siempre fuerte. Obviamente, es un trabajo que se da día a día y, obviamente, si no es una persona de mayor edad que una jovencita, pues va a haber resultados más rápidos de una jovencita que de una persona grande. Sin embargo, es importante que sepan que las personas adultas pueden obtener un resultado maravilloso, excelente, cero problemas de incontinencia con la contracción del piso pélvico. Básicamente, tenemos que seguir trabajando nuestro piso pélvico en cualquier disciplina. Ahora, el pilates es una herramienta principal, básica, de contraer el piso pélvico y nuestros músculos abdominales al mismo tiempo y así lograr que ese músculo siempre se mantenga fuerte. Ahora, si ya tenemos un problema mayor en el que veamos que el problema persiste después de hacer ejercicio, después de tener un control de nuestro piso pélvico y el problema persiste, puede ser que sea otra cosa y, pues, ahí sería cuestión de acudir, pues, a un médico para probablemente necesitar una intervención o sea otro tipo de problema que ya involucra un especialista en la materia. ¿Dónde es como entran ustedes como licenciados en fisioterapia para ayudar a las personas a controlar esto? Porque, pues, sí, pasando mi experiencia del día del diploma es horrible estar así. O sea, la verdad, no me imagino poder estar así todo el día. Tú hiciste un comentario muy valioso que es, bueno, lo primero que pensé es que traigo pantalón negro. Si se me sale un poco o me hago, no se nota. Ajá. Entonces, estas personas no se pueden poner más que pantalones negros porque un pantalón gris, un pantalón blanco, un pantalón que no sea un color muy oscuro, se nota. Entonces, es tan incapacitante como hasta define en las mañanas de qué color me voy a vestir. Depende a dónde voy a ir. O sea, un día una paciente me hizo el comentario, por ejemplo, es que yo cuando salgo con este grupo de amigas a comer, son tan chistosas que me río tanto y me tengo que poner un pantalón oscuro. Si voy a una junta seria, me puedo poner un pantalón blanco. O sea, qué horror. Entonces, tú mostramos nosotros, son personas que de repente un día se dan cuenta que, bueno, porque a lo mejor un día tener una fuga y que se salgan unas gotitas, te asustas, pero si no vuelve a pasar, dices, bueno, ¿quién se ha caído al pasado? Pero se te toca. Un poco como lo de tu diploma. Ese día fue horrible, te asustaste, lo recibiste y nunca más has vuelto a saber del problema. No. Pero, ¿qué pasa si tú todos los días empiezas a tener esa sensación de no tener control? Y es esto, es la pérdida de control sobre tu vejiga y sobre tus músculos de continencia en donde pues empieza a salir la orina. Claro. Ajá. Como tiene diferentes causas, vamos a hablar la más común que es, la que es por esfuerzo. Se llama por esfuerzo porque yo le meto un esfuerzo extra a mi cuerpo que el músculo no es capaz de sostener. Va relacionado con esfuerzos de temas biológicos naturales del organismo como sería toser, reírte, estornudar, que tú tampoco controlas cuando eso llega. No. Bueno, pues no. Ajá. Ajá. No, porque antes de una carcajada yo ya te dije algo tan chistoso que te mueres de risa. No, es una respuesta, es un reflejo, no es algo que tú planeas hacer. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que el diafragma, que es un bowl invertido que está arriba, le avienta aire más fuerte al piso pélvico, que es el bowl que está abajo y como este ya está débil, no puede la válvula quedarse cerrada. Es un tema mecánico. Entonces, deja pasar. ¿Cuánto? Pues va a depender de qué cambio y deseo. Por eso en el posparto es tan común, porque después de un embarazo, en donde el útero descansa arriba de la vejiga y lo que hizo el útero fue crecer y hacerse más pesado, teniendo un deber entro, le puso mucho peso y mucha carga a la vejiga y luego al dar a luz, los músculos se debilitan. Entonces, tenemos dos problemas. Tenemos el problema de que la vejiga ya no está perfectamente en su lugar y además atropellamos a los músculos del piso pélvico que se tienen que relajar para poder dejarlo pasar y que puedan salir al dar a luz y entonces después viene la incontinencia. Ahora, pues pocas mujeres tenemos un hijo. La mayoría tienen este evento varias veces y obviamente no es lo mismo después de un embarazo que después de tres. Claro. Entonces, lo que se hace es que la mujer en el posparto, parte de lo que debería pasar es que nos visiten para rehabilitar su piso pélvico para que en el siguiente embarazo no las agarre ya desprevenidas. ¿Me explico? Claro. Ya el músculo esté rehabilitado, esté otra vez fuerte y entonces cuando haya el embarazo, pues no está igual que en el primero, pero tampoco está tan lejos como si no hubiéramos hecho nada. Y eso es en el tema mecánico. Eso hablando de las mujeres. Aquí me entraron dos dudas. Una, está hablando de la fuerza del piso pélvico. Igual hay nada que ver y estamos hablando de la incontinencia y bueno, no tiene nada que ver, pero el tener el piso pélvico ayuda de alguna manera en el aspecto sexual de la mujer o del hombre. Totalmente. O sea, yo cuando vienen las pacientes conmigo y eso todavía no me he metido ahí porque estamos como muy clavados en que es la incontinencia. Pero sí tiene absolutamente todo que ver. Después de la luz, el canal vaginal queda más ancho y cómo la mujer puede de alguna manera volver a tener una sensación parecida a antes del primer bebé es contrayendo el piso pélvico. Entonces yo lo que les digo a las mujeres, eso es cortesía de la casa. Es como un plus. No venías a eso, pero eso sí lo vas a obtener. Cuando les hacen, igual y eso, no sé, se sale de su área, pero no sé si sepa. Cuando les va la mujer a que les hagan la reconstrucción vaginal y todo eso, o el recuenecimiento vaginal, ahí también les ayudan de alguna manera a fortalecer o a subir o a amarrar o a engrapar otra vez o a pegar otra vez el piso pélvico. Son dos cosas diferentes. O sea, yo lo que te estoy diciendo, al dar a luz, el canal vaginal se hace más grande. ¿Por qué? Porque era un cubo que nunca había pasado. La cabeza de un bebé, ¿de qué tamaño es? Pues pasa por ahí, se distiende y a la hora que regresa no vuelve a regresar a su posición original, vamos a decir. Entonces en la reconstrucción lo que hacen es que mecánicamente lo tratan de regresar a ese punto, pero es diferente el piso pélvico. O sea, yo te diría que una mujer que se hace la reconstrucción vaginal tendría o debería hacer la rehabilitación del piso pélvico para tener el beneficio completo. Si no, se va a quedar en solo una parte. Este me queda, y tiene toda la razón, lo acabo de visualizar y le voy a poner ejemplo y a mí sé si está bien. Es por ejemplo, si yo voy, me hago la lipo, voy a quedar súper delgado y todo eso, pero igual, si nunca he hecho ejercicio, voy a estar delgado, pero aguado. Exactamente, idéntico. Y hasta que el músculo del piso pélvico también se aguada. Es un músculo como el bíceps y es un músculo voluntario, que esa es la parte bien amable, que a la contención de la orina no es como el reflejo de parpadear, pero es una función del cuerpo que sucede sola. Por eso es que después de los dos años, perdemos la noción de que existe, porque funciona sola, lo controla salir al baño, tú abres el esfínter, al vaciar, cierras al terminar y te olvidas de eso. Entonces, el problema es que cuando vaya, lo tienes que hacer consciente porque tienes que hacerlo más constante. Pero supongo que ya cuando van con ustedes y empiezan a ejercitarlo y así ya llega el punto en el que se hace mecánico, ¿no? Como que ya otra vez se conecta todo, ¿no? Totalmente, porque yo no he hablado del abdomen, pero la faja abdominal también tiene una función importante, que es la que también entra, por ejemplo, si yo me echo una carcajada y tengo un piso pélvico muy débil, si el abdomen no empieza conteniendo ese aire, también entra todo completo hacia abajo. Entonces, también se trabaja la faja abdominal en la rehabilitación del piso pélvico para darle sostén a ese piso pélvico. ¿El rango de edad? Nada que ver. Sí, y eso es lo que es bien grave en la mujer. En el hombre no, pero en la mujer, la edad reproductiva empieza a los 20 años. Entonces, tú puedes tener una chavita de 23 años que tiene un hijo con incontinencia urbana. En cambio, la menopausis es hasta los 50, y pues no es que sea mejor que sea de los 50, pero uno pensaría que nadie a los 20 años tiene incontinencia urbana, ¿no? Y la estadística en edad reproductiva es altísima, y la estadística de los americanos es que es el 25% de las mujeres en edad reproductiva que hayan tenido hijos. Entonces, es altísimo. Yo lo que le digo a mis pacientes, tú estás sentada en una mesa en donde hay 10 personas, 10 mujeres, tienes 10 amigas y tú ya tienes incontinencia en tu estadística, tú empiezas con una. Por lo menos hay otra. Lo diga o no lo diga. No, y si es, sí, sí, sí. O sea, está diciendo y se me viene a la mente, con razón en el supermercado, siempre ves como los micropañalitos y cosas así, y está muy en el target, enfocada a la mujer. Y ahí se me está viniendo algo en la mente, pero también, a ver si me lo aclara. Ahorita que mencionó la vía de la urina por medio de la uretra, que es más larga comparado con el hombre y la mujer, yo creo que también lo que estoy pensando es que en el hombre es menos factible, porque si es una incontinencia de goteo, por ende, por lo largo de la uretra, nosotros siempre, y eso todos los hombres pasan, vas a hacer pipí y, o sea, siempre es como que hasta ahí el dicho de la bota traicionera o esto y lo otro. O sea, te voy a explicar con qué sucede. La vírgula está en la base, es más, es que es una peli y una mujer. Esto es el tipo de... Para la gente que nos escucha, se va a subir a YouTube o aquí en los comentarios, ahorita que la productora haga nota, para agregar un pequeño link al YouTube, especialmente a donde está enseñándonos esta imagen. Es de plástico, para que nadie se asuste. Exactamente. Antes de plástico, ni se puede desarticular, aquí tienen sus tornillos, yo aquí puedo simular un parto. El tema es que si lo hago, luego me cuesta más trabajo volverlo a poner, pero esto es una pelvis, un piso pélvico de una mujer. ¿Cuál sería la diferencia con un hombre? Vas a quitar aquí la vagina. ¿El piso pélvico cuál sería? Todo esto, todos los dos. Ajá. Pues esta es la vagina, la quitas en un hombre, y aquí está la uretra. El spíter está aquí, el pene es más largo. Pues, ¿por qué está la gota traicionera? Porque tú cierras aquí, cuando a lo mejor te da un poco de orina, en la uretra todavía, tú ya cerraste, y esa es la que sale. Es como en la manguera, tú cierras el agua, pero todavía ya cerrado el agua, sale un poquito de agua. Esa es la gota traicionera. Exactamente. Y eso no tiene que ver, bueno... No tiene que ver con incontinencia, eso es una función normal, que cada vez que cierras la manguera, sale un poquito de agua, y después ya deja de salir. Ajá. Sí, sí, sí. El problema es desahogarla totalmente siempre. Pero, bueno, deberían de sacar también ese tipo de pañalitos para hombres, yo supongo. Pero bueno. Sí existen, porque cuando ustedes tienen incontinencia urinaria, el tema es que por anatomía, nosotros con la menstruación tenemos mucho más control y conocimiento de utilizar una toalla femenina, que inclusive pudieras utilizar para la incontinencia urinaria. No está hecho para eso, porque no absorbe tanto. No absorbe tanta agua, vamos a decir. Pero en los hombres sí existen, son como unos triangulitos, y eso es una cosa que ahorita voy a mencionar, pero la diferencia entre un hombre y una mujer que me busca por incontinencia urinaria, es que como nosotras, por anatomía, por reproducción y por menstruación, de alguna manera, estamos más habituadas a utilizar este tipo de cosas, y ustedes no. Entonces, el hombre llega pidiéndome resultados para entierro. Ok. Ok. Les curto que no bien. O sea, no, sienten que su vida ya no va a desvila si van a tener incontinencia. Ok, claro. Porque están menos habituados. No es que esté bien, no es que esté mal para una mujer, pero nosotros estamos más habituados a los temas de esa zona. Y por anatomía es más fácil poner una toalla en nuestra ropa interior que en la de ustedes. Sí, claro. O sea, hablando de un problema, es que, o sea, si se habla de un problema que no sea tan problema o esté en etapa que sea algo similar a que el problema de incontinencia sea como la gotita traicionera, yo conozco un par de hombres que de repente traen Kleenex ahí. O sea, se pone un Kleenex para evitar esa gotita y evitar que, o sea, pues sí, o sea, mantener más higiene. Que tengamos el tampón. Exacto. A eso me refería de que no hay un producto de hombre así que se puede usar como que, o sea, para ese tipo de problemas. Pero pues también no sé. Sí lo hay, pero pues se vuelve un gasto fijo e importante. Como son artículos de necesidad ultramáxima es como la ropa de embarazo. Es muy cara porque no te queda otra. Claro. Si tú tienes incontinencia, yo te lo voy a vender al precio que me dé la regalada gana porque lo tienes que comprar. Ok. Entonces, como que usarlo por la gotita traicionera, yo te diría, espérate en el baño que acabe de desaguar y listo. Ah. ¿No? Pero después nos critican porque duramos mucho en el baño y empiezan a pensar que estamos haciendo otras cosas. Así es de qué. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Mora, entrenador personal y en mi opinión los ejercicios de entrenamiento de músculos del piso pélvico son recomendados para las mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo igual para los hombres con incontinencia urinaria de esfuerzo con mayor frecuencia después de la cirugía de próstata. Estos ejercicios de entrenamiento de músculos de piso pélvico pueden ayudar a fortalecer los músculos bajos del útero, la vejiga y el intestino. Platíquenos un poquito más entonces para ya concluir del lado del aspecto sexual es principalmente por lo que la buscan o la buscan por el aspecto de la incontinencia. ¿Qué es lo más solicitado? En México lo más solicitado hoy es definitivamente por el lado de la incontinencia urinaria y se dan cuenta una vez que empezamos el tratamiento y que empieza a mejorar la paciente que tiene también un beneficio sexual pero en México no se ni siquiera se hace la mercadotecnia por el lado sexual pero por supuesto que tiene un beneficio. Y ahorita lo que estaba mencionando después del parto los músculos del piso pélvico cómo fortalecer y todo eso la gente que está padeciendo de este tipo de problemas tanto hombres como mujeres cómo les afecta el tener incontinencia durante una relación sexual porque ahí estamos en el lado emocional estamos haciendo esfuerzo pero o sea de alguna o de otra forma o sea es algo que está por la zona ¿qué pasa? Totalmente está relacionado y la afectación es bien grande porque una persona que tiene incontinencia urinaria por esfuerzo podría tener fugas durante la relación sexual y eso pues es muy incómodo para ambas partes entonces el fortalecer el piso pélvico ayuda muchísimo a tener una mejora en el desempeño sexual de hombres y mujeres y finalmente lo que termina pasando con estas personas es que se abstienen de tener relaciones sexuales mientras tienen la incontinencia y vuelven a tenerlas cuando se empieza a resolver ahí se me viene en la mente el tener un control ya hablando de bueno como mujer ya me quedó muy claro que si les afecta a mantener ahí todo en su lugar tratar de controlarlo en el hombre trabajar el piso pélvico puede ayudar en la disfunción eréctil o a irrigar más sangre o ayudar a controlar el flujo de sangre o algo por ahí absolutamente yo también trato disfunción eréctil en los hombres y lo que el tratamiento o sea lo que tenemos que hacer en el tratamiento es darle fuerza al piso pélvico porque al contraer los músculos se lleva más sangre a la zona por ende esa sangre ya está llegando ahí y está en la zona versus que esté en los brazos por decirlo así entonces parte del tratamiento de la disfunción eréctil es fortalecer y estirar el piso pélvico buscando una mayor irrigación sanguínea en la zona que junto con la parte química de un medicamento hace que la disfunción eréctil dependiendo evidentemente la causa se pueda controlar o se pueda quitar vamos a decirlo así está muy interesante todo esto la verdad como que voy a tratar de ponerme a ver dónde está el piso pélvico en mi cuerpo porque siento que es una parte que la tengo muy olvidada todos deberíamos de saber dónde está y es algo que hasta que no va a lata y no hay una disfunción no tenemos que tener la conciencia gran parte de mi tratamiento principalmente cuando se refiere a hombres porque las mujeres estamos más en contacto con la zona por la cuestión reproductiva es lo primero es enseñarles a tener conciencia de qué estamos trabajando y dónde está y en el momento en que lo pueden tener de hecho muchas veces el paciente había un paciente que me decía bueno esto es como un poco acto de fe y después regresó y me dijo ahora sí ya sé dónde está sí sucede igual y no sé si esta pregunta es algo que aplique pero bueno yo en lo personal soy muy tímido entonces cómo la gente que nos está escuchando y que va a decir ah canijo bueno yo tengo este problema o tengo este otro problema y cómo me acerco o cómo voy con ustedes o sea llegas y oye mi piso o sea cuál es el protocolo cómo cómo llegas cómo te acercas cómo sé que estoy yendo a una clínica correcta a hacer algo profesional al respecto para tratar rehabilitar darle un giro o sea sí porque algunas empresas no legales a lo mejor se van a aprovechar de la situación cómo le hago para poder saber que estoy yendo con un profesionista y cómo llega el paciente la primera vez que puede esperar o sea así de que a ver quítate la ropa o sea qué pasa si me explico no sé si logré explicar mi pregunta sí llega un paciente conmigo por primera vez crea que pasa en la cita ok cómo llegaban conmigo hay dos hay dos caminos prácticamente el primero sería ya sea un ginecólogo o un neurólogo nos refiere conmigo en ese momento el paciente sabe que está yendo con alguien que es profesional porque hay otro médico que lo está hablando si no si no fuese así y la persona tiene problemas en la zona ya lo detectó ya lo googleó porque eso también es una realidad y muchas veces la respuesta de internet es esto lo trata un fisioterapeuta especialista en piso pélvico ahora hay que buscar un fisioterapeuta especialista en piso pélvico y buscar que esa persona tenga las credenciales vamos a decirlo así que avanan que es un profesional en el tema porque un fisioterapeuta que trata cualquier parte del cuerpo no está capacitado para tratar fisioterapeuta ok ajá es una especialidad aparte ok entonces llega el paciente conmigo al consultorio y va a depender mucho yo trato de en la primer cita no ser muy invasiva porque estas personas de por sí ya me vienen a contar un tema muy íntimo que es la zona de los genitales que al ser humano le cuesta mucho trabajo compartir y entonces yo trato de no ser invasiva a menos de que tenga que serlo porque la realidad es que por ejemplo en el caso del hombre es muy difícil ver que el fisioterapeuta si esta persona me está refiriendo los síntomas que me hacen saber que tiene que estar débil y voy a ser como muy clara muy explícita es una mujer que viene que su bebé tiene dos meses ese fisioterapeuta tiene que estar débil como queramos para que la molesto en desnudarla una vez más en su haber después de haberlo hecho 400 veces viendo una vez al mes durante todo el embarazo más el parto al ginecólogo entonces yo puedo empezar a trabajar los músculos sin que se desvistan cuando tengo que pedir que se desvistan y realmente verlo en un caso por ejemplo en donde he tenido personas que tienen incontinencia urinaria porque pierden la sensación de orinar ¿qué quiere decir? en nombre elegante médico se llama reflejo de emicción en nombre coloquial se llaman ganas de hacer pipí ok cuando existen las ganas de hacer pipí nuestra vejina se está contrayendo queriendo vaciarse cuando eso no existe y el cuerpo no me avisa que yo tengo que vaciar pasan dos cosas o bien empiezo a tener una fuga se empieza a llenar es en la incontinencia que hable primero por rebosamiento ¿cómo siento esa? me empiezo a inflamar que es cuando yo tengo muchísimas ganas de hacer pipí y por alguna razón no puedo ir al baño que a veces pasa en una carretera donde no me puedo parar por ejemplo no hay baño se empieza a llenar las más y me empieza inclusive a doler el estómago que no es el estómago es el abdomen bajo es atrás de la pelvis y cuando la vejiga crece lo suficiente se va hacia arriba voy al baño y es de las sensaciones más placenteras porque se acaba esa presión que yo tenía ¿ok? pero entonces ¿qué pasa? estas personas ya saben que eso está pasando y entonces yo empiezo a tratarlo y cuando eso sucede cuando se pierde la sensación de orinar estamos hablando de un problema neurológico ¿por qué? porque a la vejiga la inerva un nervio que es el pudendo que es quien nos da la señal de que queremos vaciar y que necesitamos vaciar entonces yo tengo que electroestimular a ese nervio a nivel local esto se hace a través de electrodos internos el electrodo interno no puede entrar si no se desnuda la persona pero en realidad en mi consulta es muy baja la cantidad de gente que lo requiere es mucho más mecánico del tema y hay otra forma que yo necesito que muchas veces por ejemplo tengo en este momento tengo un paciente hombre cuyo es fílter está tan apretado vive en total estrés el es fílter está tan apretado que solo su cuerpo se provoca una incontinencia por rebosamiento pues él ahorita vive con una sonda puesta y a lo que viene conmigo es a relajar aprender a relajar el es fílter para que la sonda eventualmente pueda salir y él pueda tener una función lo regular y normal y correcta de la vejiga es que la vejiga se llena y la vejiga se vacía de forma voluntaria la vaciada no la llenada pero entonces por ejemplo cuando ya la persona está acudiendo en un profesional como ustedes y ya va y empieza a trabajar y echarle ganas o sea puede decir ya voy a soltar el pañal el lema del lugar donde yo me certifiqué del piso pélvico es no tenemos por qué vivir con pañales y los pañales empiezan desde un dipen que es un calzón que es un pañal de adulto hasta una toalla que al final es una ayuda uno es más grande el otro es más chico pero es un pañal un clínex vámonos desde un clínex hasta un pañal desde un clínex así es entonces el lema y el objetivo sería tener que dejar de desgastarlos hasta usarlo claro y la verdad es que a mí me enoja muchísimo cuando voy aquí en las calles de la Ciudad de México manejando y en los camiones tienen un anuncio de pañal de adulto con una mujer que está muy orgullosa de poder salir así y ahora hasta los hacen en negro también para que no se notan y pues yo entiendo que estas marcas ganan de vender sus pañales pero realmente esa mujer que más o menos en la imagen tiene unos 50 años no tendría por qué estarlos usando tendría que estar viniendo conmigo y resolver su problema de raíz lo veo yo y yo creo que el orgullo sería que la mujer o el hombre estuvieran sentados a la edad que sea a la unidad sin usar pañal y sentirse orgullosos de que no están usando pañal porque tienen un piso pélvico que podría competir con una persona de menor edad así es y entonces el objetivo sería dejar de usar pañales y regresar a tener una vida una calidad de vida vida buena en donde el tema de la orina no sea un tema en nuestra vida porque la gente que le funciona el piso pélvico y la vejiga no es un tema es una función y como tip pues les diría yo en mi experiencia espero que ustedes estén de acuerdo con lo que yo voy a comentar sería que si estás teniendo este tipo de problemas de incontinencia y ya está fuerte si no sabes a dónde acudir y Google a mí en lo personal me gusta para muchas cosas me gusta investigar pero YouTube también pero la verdad en ocasiones yo que estoy investigando todo eso si digo ay canijo o sea ves cada cosa que no es cierto y tiene muchos seguidores o tiene muchos views y la verdad es mentira lo que están diciendo y pues la verdad a lo mejor eso le funcionó en este caso muy específico a esa persona pero estamos hablando uno de billones y eso es lo que me gusta mucho de Meta de que nosotros hablamos con usted por ejemplo en este tema que es tiene la especialidad en el tema o sea no hay una autoridad mayor que a lo mejor que usted en el tema a lo mejor sus maestros o algo por el estilo pero y a lo mejor ya los rebasó pero siempre hablamos del tema con el experto que tiene conocimiento a nivel internacional que tiene todo lo que se requiere y estamos escuchando la información de esa y también lo que me gusta es de que esto no es un comercial en este caso de fisiolivio ni nada es un simplemente estamos hablando del tema y nuestro objetivo es que la gente sepa y retomando el punto de lo que yo diría para que no se metan a internet pueden acercarse con un urologo o con un ginecólogo y decir tengo este problema refiéreme a una clínica de rehabilitación este bueno si están en México ya saben que fisiolivio para que puedan ir tranquilamente y sepan que van a recibir el mejor trato ya soy yo como comercial pero bueno salió no era la intención lo que pasa es que la diferencia entre ver YouTube es que me voy a meter a hablar de los ejercicios de Kegel los ejercicios de Kegel son contracciones de piso pélvico pero YouTube es como decir yo pongo tres ejercicios en YouTube para fortalecer el bíceps no es un programa personalizado para el paciente que tengo enfrente y no es la única cosa que yo utilizo para el tratamiento del piso pélvico porque hay que fortalecer a los músculos estabilizadores de la pelvis para que el piso pélvico tenga un buen agarre un buen sostén y no baile y no esté aguado vamos a decir desde el soporte y también la faja abdominal pero no los abdominales que hacemos en el gimnasio sino el transverso del abdomen que es el músculo abdominal más pegado a los órganos es el más interno que ese tampoco se fortalece con abdominales comunes en el gimnasio entonces se hace un programa de tratamiento diseñado personalizado para la persona que yo tengo enfrente versus meterme al youtube y fortalecer el músculo que sea porque la pandemia si hay algo que nos enseñó es que es gratis pero termina generando lesiones que termina yendo con nosotros a resolverlas que si hubiera tenido una supervisión en el ejercicio no hubiera pasado ese sería mi basejo y lo que está diciendo es estar se me hace on point o sea la verdad youtube pues si es muy valde pero no hay nada mejor que te esté revisando una persona si en verdad lo que quieres es darle una solución permanente a tu problema y aquí estamos hablando de calidad de vida punto si no si le digo o sea si alguno alguien que nos escucha ha pasado por algo como lo que yo pasé no es un problema que tengo pero nada más está muy nervioso no sé por qué la verdad ahorita que lo recuerdo de hecho no no sé pues es una reacción del cuerpo al estrés lo mismo pudo haber sido una diarrea ay no que hice igual lo mismo es como reaccionó tu cuerpo afortunadamente se fue por el lado urinario o sea no ahí me hubiera llevado un traje café yo creo exactamente no 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 esto ya pasó ya me agradó hay algo que le gustaría agregar sobre el tema pues yo yo aquí les digo a mis pacientes es de verdad no tenemos por qué usar pañales y cuando me preguntan oiga pero si va a funcionar mi respuesta es no voy a ser arrogante yo Mariana Castro la fisioterapeuta si no voy a hablar de la bondad del piso pélvico de las personas que cuando el paciente se apega al tratamiento que yo propongo el piso pélvico generalmente siempre excede mis expectativas entonces les va muy bien y estamos hablando de incontinencia urinaria pero voy a meterme tantito hablamos un poquito de la parte sexual hablamos de incontinencia urinaria pero el piso pélvico también está relacionado con la continencia fecal que sería la diarrea pero en la parte mecánica de contenerla ajá y hay una hay otra parte que no mencioné y que es el dolor pélvico hay gente que de repente empieza a tener un dolor constante o muy intenso ya sea en la zona de los genitales o en la zona interna de la pelvis que también se trata con rehabilitación del piso pélvico entonces realmente el alcance de la rehabilitación del piso pélvico es bastante amplio mucho más allá nada más o del tema sexual o del tema urinario y muchas veces son cosas o condiciones que están relacionadas y que el paciente no relaciona hasta que empezamos a tratarlo y hasta que escuchen el podcast y ya lo van a saber exactamente y por último ¿este tipo de terapia se puede hacer vía remota o tiene que ser presencial? Esa es una de las bellezas que nos dejó la pandemia antes yo hubiera contestado que tenía que ser totalmente presencial hoy por hoy yo atiendo personas que viven no solo en otras ciudades sino en otros países en este momento tengo un paciente que yo notaba a Canadá vino por primera vez a su primera sesión conmigo y las demás van a ser remotas porque están muchos kilómetros de distancia Muchas gracias licencia y por último ¿cómo la encuentran? Si visitas la Ciudad de México y necesitas hospedaje transportación o guía de actividades visita nuestra página web en la sección de servicios donde encontrarás las mejores opciones que la Ciudad de México tiene para ti visita el link en la descripción Muchas gracias licencia y por último ¿cómo la encuentran? Estamos en el enfisualivio que nos pueden encontrar a través de la plataforma de Medical Tourism México estamos en www.ticioalivio.com y ahí vienen todos los datos de la clínica y pues aquí estoy Muchas gracias licencia y que tenga bonito fin de semana Igualmente un placer Después de mi plática con la licenciada Mariana puedo concluir que los ejercicios Kegel juegan un factor importante en hombres y mujeres para lograr tener mejor control de la incontinencia y estos serían el primer paso para lograr dar una solución permanente a este problema Aunque estos ejercicios son muy populares y podrás encontrar múltiples videos en redes sociales siempre lo más recomendable es que acudas con un especialista en rehabilitación física para que pueda ver tu caso y que te pueda dar un plan personalizado que funcione mejor para ti Antes de escoger a tu doctor investiga sus años de experiencia así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica Y recuerda invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales Gracias por ver el video